A los gobiernos de nación y provincia le decimos, nos matan cotidianamente con ajustes que precarizan aún más nuestras vidas y nos arrastran a situaciones de extrema vulnerabilidad. El desabastecimiento de los comedores populares es un ejemplo claro de esta política ajustadora. Mientras en los barrios las ollas comunitarias están vacías y la gente tiene hambre. El gobierno nacional acumula alimentos para dejarlos vencer y el gobierno provincial no destina recursos para revertir esta situación. Por eso denunciamos, mi ley es hambre, Breltinec también. No nos cansamos de gritar y visibilizar que las desigualdades laborales existen, que muchas mujeres y disidencias somos sometidas a trabajos precarizados, mal remunerados, sin aportes jubilatorios. Denunciamos que quienes nos gobiernan maltratan, desestiman la lucha transfeminista. Estamos viviendo momentos de profundos ataques a nuestros derechos conquistados. Nos quieren seguir precarizando, modificando las leyes que garantizaban una jubilación digna. Con la derogación de la moratoria, nueve de cada diez mujeres no van a poder jubilarse. Por eso reafirmamos que somos hijes de las amas de casa que se pudieron jubilar. Cuidar es trabajo y la jubilación es un derecho. Ni una jubilada menos. A siete años de su desaparición, seguimos reclamando saber dónde está Silvia Vázquez Colque. Necesitamos que este gobierno provincial aumente y ejecute el presupuesto para la implementación de políticas públicas reales en materia de género. Implementación real de la ley Micaela en todos los organismos estatales. Perspectiva de género en organismos vinculados a la doctrina de protección integral. Cumplimiento de la licencia por violencia de género. Incorporación de lactarios en todas las instituciones de la administración pública. Al gobernador Beretinec y senadores les decimos que la nefasta ley base es un retroceso enorme de los derechos históricamente conquistados. Les responsabilizamos por el apoyo al avance entreguista. De nuestros bienes comunes. En este día tan importante te pedimos, Norita, que sigas iluminando nuestro camino. Que nos brindes las fuerzas que siempre tuviste para estar siempre. Ante cada injusticia, ante cada derecho vulnerado. Ahí estuviste con nosotros en tu claridad y coherencia en las calles. Tu memoria y lucha seguirá viva en cada una de nosotros. Las calles son nuestras, venceremos. Norita Cortiña presente. Como hace cada nueve años, cada tres de junio, volvemos a decir. Y con esto finalizamos. Ni una menos, ni una menos. Lucharemos por las vidas libres y dignas. Las calles son nuestras. Abajo la ley base, el DNU. Exigimos justicia por cada femicidio. Exigimos justicia por cada travesticidio. Exigimos justicia por cada lesbicidio. El AME no espera. La asistencia alimentaria es ya. Estamos acá. Por nuestras muertas, toda una vida de lucha, siempre. Gracias.